¿Has pasado por alguna situación que te cambió la vida? En el devocional de hoy vemos cómo Jonás pasa por una situación difícil después de realizar una mala decisión. Jonás 2.7 dice lo siguiente Cuando la vida se me escapa, recordé al Señor, elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. A veces dejamos que el mundo y sus distracciones nos deslumbren y que muchas veces las elecciones que tomemos sean en torno a este y no a Dios. Estas elecciones tienen una consecuencia, tienen un efecto el cual muchas veces nos lleva a caer en un hoyo del cual así como Jonás no vemos una salida. Pero quiero que aprendamos algo de Jonás y es de que él llegó delante de Dios y oró con un corazón sincero y arrepentido. Muchas veces dar ese primer paso de reconocer nuestro error y nuestro arrepentimiento es el más difícil. Pero quiero que recuerdes que Dios tiene un propósito a través de nuestro pecado. Su gracia es tan grande y su perdón inmenso que como nuestro Padre, Él busca lo mejor para nosotros ayudándonos a aprender de nuestros pecados.